La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Quién lo comparte? Yo. ¿Por qué? Te ha dicho cosas indecorosas. Oh, qué monstruo. ¿Leemos el cuaderno de notas o qué? ¿Maestro? Sultana Bint Abdulazid saluda. Buenas tardes. Hola, Sultana. Ahí está. Bueno, voy a por el cuaderno. Si queréis otro me decís. Hola, Carmen Roles. There is nobody here. Yes, we are here. Waiting for everybody for starting the reading time. Bueno, ¿empezamos? Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Llévales. ¿Qué? Mirad. Ahora no ida de favorito. Cortemos. Eso fue todo. Ahora sí. Hola. Hola, Carlos. Hacer cine creo que era la ilusión de toda mi vida. Me parece mentir haberme dado cuenta recién a los 65 años. Edad de la jubilación. En los bancos ya no me dan créditos a 30 años porque piensan que me voy a morir antes. A lo mejor tienen razón, pero también pueden estar equivocados. La muerte de Juan Jacobo Bajarlía, aunque anunciada, me pegó muy fuerte. La muerte era la relación con una persona que yo mismo consideraba mayor. Las cosas de la vida deben seguir su curso. Pero, ¿podría explicar a qué llama usted cosas de la vida? Necesitaría escribir un libro para decirle con claridad cuáles son las cosas de la vida. No se pueden justificar los castigos diciendo que el otro lo desea así. Castigar a alguien porque ese alguien desea ser castigado no sirve como motivo. Se debería examinar al castigador que, con algo de psicoanálisis, se daría cuenta de que cuando castiga es cuando más sometido está a ese alguien. Y si se pasa en el castigo y lo mata, el sometimiento no tiene límites y el castigador se transforma en un asesino. A la cárcel para siempre. ¿Cómo es eso? Y si se pasa en el castigo y lo mata, el sometimiento no tiene límites y el castigador se transforma en un asesino. A la cárcel para siempre. Estamos leyendo Cuaderno de Notas 1 de Miguel Óscar Menaza. Un libro inédito que estamos leyendo para enviar a imprenta. Está costando mucho este. ¿Qué estamos leyendo? Cuaderno de Notas 1. Por amores y poesía, lo di todo y tengo pruebas. En mi vida, el dinero siempre estuvo relacionado con mi trabajo. Y en cuanto al sexo, siempre pensé que era una cosa de las mujeres. Quiero decir, cuando una mujer deseaba, yo tenía sexo. Cuando ella no deseaba, yo no tenía sexo. Y fue por este motivo la idea de tener muy cerca de mí a tres o cuatro mujeres enamoradas. Así yo tendría sexo casi todos los días. Y eso me ponía muy contento. Tanto que ese mismo día comencé a construir un mundo donde se... Y eso me ponía muy contento. Y eso me ponía muy contento. Tanto que ese mismo día comencé a construir un mundo donde se podía tener sexo casi todos los días. Yo tenía 18 años y me daba cuenta de que muchos eran los cambios que se tenían que operar en mí para construir lo que deseaba. Lo primero que se me ocurrió fue comenzar mi psicoanálisis, a pesar de no querer del todo y además tenía muy poco dinero. Hay un cuadrado y está yo, paciente 2, paciente 1, psicoanalista 2 y psicoanalista 1. ¿Lo veis? Bueno, y dice, yo, me siento un poco raro. Tengo ganas de comenzar mi psicoanálisis. Psicoanalista 1, señalándose y señalando a psicoanalista 2. Dice, nosotros dos nos psicoanalizamos y además trabajamos de psicoanalistas. ¿Y ustedes? Nosotros somos solo pacientes. Yo. Lo que no me permite comenzar ya es que tengo muy poco dinero. Psicoanalista 1. Nuestro psicoanalista maneja muy bien los grupos terapéuticos y ahí cobra poco. Casi nada. Estamos en directo en la lectura de Miguel Oscar Menaza, obra total. Conéctese. ¿Quién? Quepa. ¿Qué? Quepa. Nosotros dos nos psicoanalizamos y además trabajamos de psicoanalistas. ¿Y ustedes? Nosotros somos solo pacientes. Yo. Lo que no me permite comenzar ya es que tengo muy poco dinero. Psicoanalista 1. Nuestro psicoanalista maneja muy bien los grupos terapéuticos y ahí cobra poco, casi nada. Yo. En off. El final de la frase fue lo que me decidió. Cobra poco, casi nada. Y les pedí el teléfono del tal psicoanalista. ¿Verdad? Pedido de entrevista. Primera entrevista. Primera sesión en grupo. Las dos interpretaciones. Una, sobre la mujer en general. Conversación de hombres. Mireo. Encuentro sexual genital con paciente 1. Y dos, sobre una de las mujeres del grupo. Ella no es de su familia. ¿Ella? Ella no es de su familia. Sesión diferente entre lo que cuenta ella y lo que cuento yo. Luego de armar lo anterior. Relaciones con una mujer de 36 años con un hijo de 16 años y su hermana menor de 20 años. Yo tenía 18 años. Allí conocí a Ernesto Bianco, a dos de sus amantes, a la amiga íntima de 38-40. El director Cabiglia y el pez volador, un hombre homosexual y delicado, muy amable, que algunas veces me habló de la belleza, la que yo poseía y la que podría llegar a poseer. Y por último, al capo de las apuestas clandestinas de Buenos Aires y de toda la provincia. Este hombre, de unos 55 años, me amaba como si yo fuera su hijo. Lo pude comprobar en varias ocasiones. Ingreso a la universidad, laica o libre. Amantes de la universidad, amantes del barrio, amantes de clase social alta. El hombre está haciendo una propuesta de un título para desarrollar, ¿no? Sí, que es un, como digo, para desarrollar. Episodio. Bien, 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 agradezco. Digo que parece que está haciendo eso. Es como un proyecto. Las mujeres no gozan exactamente con la polla del hombre. Gozan con todo el cuerpo del hombre. A veces gozan hasta el orgasmo con la voz del hombre. Y gozan como locas con los consoladores entre ellas. Y también con hombres. Cuando aprenden el mecanismo y gozan, lo hacen solas, con gente alrededor para verlas gozar. Tengo que ir. Es una obligación, pero obligación a los 72 años tal vez no sea exactamente una obligación. Mi presencia puede ser deseada, pero nadie me puede imponer nada. Y cuando alguien me impone las ideas y yo me dejo imponer, es porque esas ideas son mis ideas. Yo soy el director de la escuela. No es conveniente competir con el director. Vuestros psicoanalistas lo escuchan casi todo el tiempo. Ustedes tienen que poder escuchar lo que dice el director. Y eso, solo eso, mejoraría todas vuestras situaciones. Los cantores de tangos son diferentes entre sí. A veces pienso que seré diferente. Una poderosa ley del sistema. Está prohibido ser igual también a uno mismo. Vendría a ser que los seres humanos de cualquier jerarquía y de cualquier sexo somos semejantes y también simultáneamente diferentes. Yo seguiré por ahora teniendo mi poder, mis alianzas y algo de dinero, pero delegaré casi todo, menos la poesía y la clínica psicoanalítica, a los integrantes del grupo o los que trabajen de psicoanalistas y se nombren a sí mismos psicoanalistas del grupo cero. En nombre de la escuela que aún dirijo yo. A mí todo me parece bien. Pueden utilizar todos mis libros, mis clases, para enseñar o transmitir el psicoanálisis. Lo que no se puede es romper el discurso que me está formando. Lo que no se puede es trabajar de psicoanalista sin su propio psicoanálisis, ya que el instrumento que cura son sus propios deseos inconscientes edípicos. El psicoanálisis de los deseos de un psicoanalista debe existir hasta su jubilación como psicoanalista. Pero si ahora que no lo necesita sigue en análisis, padecerá mucho menos las enfermedades de su edad y por otro lado vivirá más años. El psicoanalista no puede hablar con el paciente de la realidad del psicoanalista. Ni de su sexualidad, aunque la crea maravillosa. Ni del dinero, aunque no tenga nada o lo tenga todo. A partir de perversión o la muerte de la palabra, comencé a decir mis cosas sobre el psicoanálisis. Alguien tendrá que leer y estudiar más, pero no yo. Debo abrir el famoso grupo de lectura. Sería muy importante también para mí. El éxito de mi vida se debe, en gran parte, a que siempre estaba haciendo algo. Solo cuando dormía, soñaba. Me gustaría, deseo, vivir muchos años, pero a veces no sé si doy el tipo. Tendría que reducir mis actividades, todas ellas, y así estaría en el carril de los 100 años. Está bien esa frase, porque es muy fácil soñar despierto. Él dice, solo sueño cuando duermo. La energía es casi la misma que en mi juventud. Lo que pasa es que hoy día, 71 años, no tengo esos deseos. Y por otro lado, con algo de energía, podré envejecer sin problemas. Esta semana me pesaron algo los 74 años. A pesar de recibir buenas noticias, tanto de Madrid como de Buenos Aires, tuve casi todos los días alguna pequeña molestia en alguna parte del cuerpo. Y llegué a pensar que no era la vida lo que me dolía tanto. Sencillamente me dolían los años. Y eso algo me tranquilizó. No tengo muchas ganas de casi nada. Y eso, no tener ganas, es lo único que me da miedo. ¿Cómo va? No tengo muchas ganas de casi nada. Y eso, no tener ganas, es lo único que me da miedo. No se sufre por el deterioro. Se sufre porque el deterioro anuncia la muerte. Al mundo occidental y cristiano no le interesa que los sacerdotes violen a los niños. Ni los 125 millones de trabajadores europeos en paro. Ni el deterioro moral de sus gobernantes. Ni los recortes económicos en ciencia, en educación, en cultura. Lo importante, lo verdaderamente importante para el occidente cristiano son el opio de Afganistán y el petróleo de Irak. El opio de Afganistán lo único importante para el ser humano. Para el no, para el occidente cristiano. Para el occidente cristiano. ¿Qué? Lo verdaderamente importante para el occidente cristiano son el opio de Afganistán y el petróleo de Irak. En cuanto a mí, la entrada en mi vida de una, dos, tres personas, 30, 40 años más jóvenes que yo, irá modificando toda mi vida. No poder escribir por temor a confesarme me suena a cobardía. Si no podemos cantar a lo que nos da la vida, es que ya estamos muertos. Las tres mujeres jóvenes que se han acercado a mí me dan vida, pero el resto también. No sé qué camino tomar con mi escritura. Me gusta mucho escribir. No tengo por qué poner ningún camino. Yo tengo que escribir y luego mi escritura tomará el camino que le corresponda. Lo peor es no escribir. El resto, todo el resto tiene algún arreglo, alguna salvación, pero no escribir es como estar muerto. Para demostrar alguna valía en mis cosas, no solo necesito vivir 20 años más. Además, tendré que conseguir mucho dinero que yo no tengo ni creo que pueda producirlo. El tiempo pasó hasta aquí y seguirá pasando. Algo se habrá modificado mi imposibilidad en mi vida, en mi manera de pensar. Ya soy otro del que fui, puedo ahora pensar mi propio futuro. Dar entrevistas a gente nueva, a mí, algo me rejuvenece. Construir una estructura económica muy fuerte nos llevaría, al menos a mí, a que la enseñanza del psicoanálisis sea gratuita. La desesperación del psicoanálisis sea gratuita. Se decide y se hace. Algunos te seguirán y algo colaborarán y otros se quedarán ahí. La desesperación del mundo ha llegado hasta mí y, bueno, estoy desesperado. Yo no soy el que se rinde. Es mi cuerpo el que necesita otra vida, otras relaciones. Colabore si puede. Ya son muchos trabajadores los que necesitan un poco de dinero. Invierta en salud, en poesía. Invierta... En salud, en poesía. Depender de mi trabajo a los setenta y cinco años me vuelve un poco loco. Y, claro, un poco loco, no veo bien cuáles son los mejores caminos para no depender tanto de mi trabajo. Tengo que escribir y dirigir un guión donde todos los personajes son mujeres. Todos. Puede haber hombres en personajes secundarios o muy, muy viejos. Consejeros. Empresa de todas mujeres y el abuelo. Y se puede mezclar con la poesía. La relación de la poesía y las dos mujeres. Qué chico, tío. El abuelo lo escribí, ¿eh? Sí. Tengo un guión que es una empresa de mujeres y el abuelo. Sí. Comenzaría en una fiesta. Y lo que llama la atención es que son todas mujeres las que sirven o manejan la música también. Es una fiesta cultural. Se intercambian bienes culturales y quieren juntar dinero para una obra benéfica que no se sabe de qué obra benéfica se trata. Bailan, se miran, se toman de la mano para ir desde la pista de baile hasta donde están sentadas otras mujeres. Mujer, frente a una inclinación de cabeza de unas recién llegadas, dice Bienvenidas, pueden quedarse, sentarse con todas nosotras. No doy para mucho. Para seguir vivo, sí. Sin responsabilidades, podría vivir 20 años más. Estoy totalmente seguro. Pero, ¿cómo evitar las responsabilidades? Creo que con 20 años me alcanza para ver el acontecer social de mi obra. El resto, tonterías. Dos hombres meando. Al terminar, hombre uno sacude su polla. Más de tres sacudidas es paja. ¿Y usted dónde aprendió eso? Lo aprendí en la primera escolaridad. Olga cumple dentro de tres días 69 años. Y yo la sigo viendo como cuando la conocí. El grupo cero, nombre y apellidos, no me preocupa casi nada. Lo que me preocupa es no abandonar ni ceder en lo que hemos conseguido. Yo, por ejemplo, no renunciaré jamás ni a la poesía ni al psicoanálisis. Porque tanto la poesía como el psicoanálisis son actividades que no solo curan algunas enfermedades o algunas ignorancias, sino que hacen un bien incalculable a la mujer, al hombre actual, trabajando en el mundo para mostrar los caminos posibles, las puertas abiertas a otras realidades. Hoy sentí, leyendo poesía, que era un poco mejor que Mayakovsky y aún mucho mejor que Huidobro. Quiero decir, con los dos renglones anteriores, que debo dedicar bastante tiempo a mi obra escrita y así tal vez seré reconocido antes de morir. Hoy vi caer el mundo por televisión. Lo pensé varias veces. Antes de escribir, tuve miedo de todo. La caída del mundo me dejó impresionado. Tuve miedo de que el amor y la paz me matasen. ¿Por qué? Que el amor y la paz me matasen. Seguir con todo un tiempo. Después de los 80 años, solo con lo que me hacen bien, con lo que me hace bien y me gusta. Después de los 80 años, solo con lo que me hace bien y me gusta. Dejar, dejar, no debo dejar nada. Se trata de moderar toda cuestión. Eso es todo. Darme cuenta de que estoy muy cerca de los 80 años, algo me estremeció. Debo confesar no disponer de las energías necesarias para realizar todo lo que deseo. Vender mis cuadros antes de morirme es lo único que ambiciono. Que se vendan mis cuadros antes de mi muerte. Eso es todo. Te escribo pensando que el tiempo no ha pasado. A pasar de mis 78 años, mis nietos, mis bisnietos, sigo pensando que no ha pasado el tiempo. Y algo de razón tengo. El que se muere se jode. ¿De qué? El que se muere se jode. Por eso es bueno cuidarse y que se jodan los otros. Las muertes de Lucía Serrano y Roberto Molero, dos en apariencia inmortales, me han hecho pensar en cambiar radicalmente, si bien no de vida, al menos de personalidad. Salvados los pequeños síntomas, algunos propios de mi edad, me siento muy bien. Por momentos siento, más que pensar, que puedo vivir bien 30, 40 años más, hasta los 110 o 120 años. Buena cifra para pensar la muerte. 27 de diciembre del año 2018. No estoy del todo seguro, pero a veces me siento el hombre con menos culpa de toda la humanidad. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho o dicho. Ahora me encuentro a la altura de mi juventud. Eso es lo bueno, ser casi viejo, pero de vez en cuando me encuentro como en mi juventud. El aburrimiento y la soledad, eso es lo que mata a los hombres y mujeres de cierta edad. La verdad, a veces se descompone y siempre a causa del amor y del odio. Martes 8 de enero del año 2019. Tampoco hay que exagerar. La escuela se fundó en 1981. Es decir, lleva como 40 años funcionando. Algo habré hecho bien. No necesito salvadores. Necesito colaboradores eficientes y leales al proyecto. Más, mucho más, para más personas. Enero del año 2019. Enero del año 2019. Tal vez tenga que dejarme de preocupar y dejar que las cosas, mis cosas... Ni la anterior, Gabriel. No necesito salvadores. Necesito colaboradores eficientes y leales al proyecto. Más, mucho más, para más personas. Ponerla en internet. Ponerla en internet. Vale. No necesito profesional. No necesito colaboradores. Coma, necesito colaboradores eficientes y leales al proyecto. Punto Más, mucho más Para más personas A ver, ¿cómo es? No necesito salvadores Necesito colaboradores eficientes y leales al proyecto Más, mucho más para más personas Vale, ponelo Ponelo en internet compartido Enero de 2019 ¿Cómo? Enero de 2019 Tal vez tenga que dejarme de preocupar y dejar que las cosas, mis cosas, se hagan solas o no se hagan Yo de eso no soy responsable Yo fui responsable de fabricar las obras No de su difusión o transmisión Eso o lo hacen otros o no se hará 78 años para cumplir 79 Y sigo pensando la vida y la muerte como cuando tenía 35 años Lento es el andar de los que saben que el oro es mierda pura Siempre que tengo que reconocer que ciertos trabajos son para mí muy divertidos El dinero se escapa de mis manos No es que no lo tenga A veces tengo mucho Pero se escapa de mis manos Si soy consecuente conmigo mismo puedo vivir tranquilamente 40 años más Nadie se da cuenta O fijen no darse cuenta Pero yo me miro las manos y me doy cuenta de haber envejecido algo Lo de Venezuela se está transformando en una injusticia que me desorienta Dentro de todo está que Maduro es presidente por votos Mientras que el representante de Estados Unidos se autoproclama ilegalmente presidente Que la comunidad internacional liderada por Estados Unidos Reconozca dicha transgresión como legal Habla de la carencia de una ética y moral humana Y del poder del dinero y la mentira China y Rusia apoyan a Maduro Y eso a nivel internacional, a nivel europeo No significa nada Que dos de los tres grandes países del mundo estén de acuerdo Quiere decir bastante Todo el mundo tira para menos y yo tiro para más Esa es toda mi preocupación Todo el mundo tira para menos Todo el mundo tira para menos Para menos Y yo tiro para más Esa es toda mi preocupación Sigo viviendo como vivo Porque ¿qué quieres que haga ahora? Si dejo de hacer algunas cosas de las que hago Moriré antes y en condiciones lamentables Una larga vida y una vejez casi cinco estrellas Están aseguradas en mi manera de vivir a los 78 años Si soporto bien los pequeños malestares de la vejez Podré vivir muchos años Muchos Hacer por hacer Hacer para dejar Eso es todo Buenas noches Buenas noches Decimos que un efecto Decimos que un efecto está sobredeterminado Cuando es producto de una estructura compleja En cuya articulación Un concepto mantiene relaciones invariables con los otros conceptos Y da nombre al campo que inaugura Como ejemplo la teoría del inconsciente Ignorar la diferencia entre sobredeterminación y múltiple determinación Puede hacer que un tratamiento psicoanalítico no llegue a comenzar jamás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No sé si voy a poder leer ¿Qué dijo? Ignorar la diferencia entre sobredeterminación y múltiple determinación Puede hacer que un tratamiento psicoanalítico no llegue a comenzar jamás Jamás, claro El superviejo Entre paréntesis literatura verdad Tiene 80 años Y reparte su vida entre los juegos de azar y el amor con varias mujeres de su misma edad Y también con mujeres 30 años más jóvenes que él ¡Qué joven! Experto en boxeo y artes marciales Y puede hacer blanco con puñales hasta 25 metros Y con el fusil hace diana aunque el objetivo esté colocado a 200 metros de distancia ¡Súper viejo! ¡Qué viejo! ¡Qué hombre! ¡Súper viejo! ¡Ay! ¡Súper viejo! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sobredeterminación es diferente a múltiple determinación Decimos que un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja ¡Qué curioso! Y claro, son notas Editorial número uno O apertura Realismo psíquico Tiene como intención mostrar a los ciudadanos en general Mujeres y hombres Que vivimos en dos mundos muy diferentes Un mundo donde la conciencia es patrona y reina Un mundo que hizo cabalgar las ciencias y las artes por el carril del pienso luego existo Este mundo lo conocemos Es el mundo de los periódicos, la radio y la televisión El otro mundo en el cual se desarrollan los grandes poderes del alma Que resulta muy difícil conocer E imposible saber de él porque es el que comanda el inconsciente En este mundo la frase que comanda todos los movimientos científicos es Se piensa donde no se es El inconsciente Y con esto se inaugura un campo ideológico de un saber no sabido por el sujeto Tengo que leer todo el material Aunque no saque nada en limpio Por si acaso no sirve, escribiré otras cosas Buenas noches, Carlos Qué exagerado, ¿eh? Seas de donde seas Vengas de donde vengas La poesía es de todos Y eso nos hace iguales Ya estoy del otro lado de las cosas Me pasó por la cabeza una frase Que la consideré digna de comenzar y posibilitar un escrito Pero la olvidé Me he dicho Todo lo que el hombre piensa O lo materializa O no tiene Y nunca tuvo una idea Hoy, otra vez, me quedé sin ordenador Todo el día Primero me disgusté Pero enseguida me dije Debo reconocer ser un tipo muy afortunado De tanto en tanto se para el sistema Y no puedo conectarme a internet Y eso no sé cómo explicarlo Me hizo feliz Me la pasé bomba Escribí dos relatos breves Saludé Y conversé con muchos vecinos Una escritura sin crímenes Y casi sin misterios ni terror No es una escritura para los tiempos que corren Pero yo no puedo escribir otra cosa Que lo que escribo A un mes de cumplir 70 años El balance de mi vida es positivo Trabajar con otras personas Será bueno para mi salud Tengo que poder hacerlo Lo que me vendría bien Es escribir sin pensar mucho Lo que estoy escribiendo Esa siempre fue la mejor manera Alocadamente Así tengo que escribir No tengo que renegar De nada de lo construido También hablo de la escritura 10 de agosto del 2010 No habrá premio Nobel Al menos este año 2010 Eso me parece Así que mejor Me voy preparando Para seguir sin premio Hoy al levantarme Me sentía tan contento Con la gente Que había festejado conmigo Mi cumpleaños Que he decidido Regalar un óleo A todos los que actuaron Y un dibujo A todos los que participaron En la fiesta Estoy contento ahora Por dos motivos Porque tuve una fiesta magnífica Y por la idea Que he tenido esta mañana Pero no me dejó ¿No? No Decían que eran muchos dibujos Hoy cumplo 74 años ¿Y llevo? Llevo de ahorita Son las 7.30 de la mañana Y ya estoy trabajando Mira vos Hoy trabajo hasta las 2 Luego descansaré un poco Y a las 8 Comienza en el Viena Mi fiesta de cumpleaños ¿No? ¿Cómo? En el Viena A las 8 Comienza en el Viena Mi fiesta de cumpleaños Ah, mi amor 74 20 de septiembre del 2014 Ahí es El día después del cumpleaños ¿No? Fue una fiesta impresionante Hoy me siento más joven Con una fiesta así Todos los días En 3 meses Alcanzaría las tetas de mi madre Rejuvenecer tanto Tampoco es bueno Rejuvenecer tanto Tampoco es bueno Así que habrá fiesta Pero una vez cada tanto Trabajar o no trabajar Es mejor trabajar El psicoanálisis a veces sirve A veces no sirve Cuando alguien de la familia importante Dice que no El psicoanálisis no funciona ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada Pienso como un ermitaño Y si no me voy a la montaña Para que nadie me moleste Es porque me he dado cuenta De que lo que me incordia de mi entorno Es lo que me cura ¿Cómo? Pienso como un ermitaño Sí Y si no me voy a la montaña Para que nadie me moleste Es porque me he dado cuenta De que lo que me incordia de mi entorno Es lo que me cura Buenas noches Manuel Manuel Menas Hacer cine con lo más amado Eso es hacer cine Y lo más amado para mí Es mi escritura La envidia que molesta Y hasta que daña Es la envidia de los cercanos La otra La envidia del mundo No nos llega Y para decirlo de alguna manera La envidia más cercana Es la mía Mi única familia Hacer crecer Todos los personajes femeninos Hasta hacerlos protagónicos Las posibilidades narrativas En el cine son infinitas Y eso Es lo que más me gusta De hacer cine Y un respeto A todo lo técnico Tendré a mi lado Varios especialistas De eso Realismo psíquico Miguel Oscar Menasa Obra total Número 1 Junio del 2016 Realismo psíquico Miguel Oscar Menasa Obra total Número 1 Junio 2016 Una revista de poesía Psicoanálisis Cine y narrativa Pintura Dibujos Y entrevistas Aforismos Y decires Comentario de libros Cuaderno de notas Portada de libros Con pequeñas notas Sección de fotos Escribe Dirige Y corresponde Princesa 13 Primero izquierda www.grupo.org Ya a los 69 años Sentía que no podía cambiar mucho Se darán cuenta Se darán cuenta Lo que me estará pasando A los 75 Dios bendiga A los gobernantes Ignorantes Porque de ellos Será la corrupción La corrupción Sí Cuidarme con las comidas Y caminar un poco Eso está bien Pero lo importante Pero lo importante Para vivir muchos años Es psicoanalizar La moral La La moral Si además puedo escribir Las cosas que fui haciendo Para vivir más años Podría dejar Una gran enseñanza Para el mundo futuro Habrá vidas vividas Que nadie sabrá Que fueron vividas La suya Por ejemplo Sí La mía Bueno Sí Si te tenéis que ir a cantar Que no Bueno Hoy no canto Hoy no Hoy no Está como Como va a cantar Hoy no es el canto No es el sábado Hoy es viernes Hoy es viernes Mañana Y la guitarra No te trajiste el sombrero Mira como te tiene jurado Que mañana hay espectáculo Después estamos Mañana es el primero de mayo Mañana es El día del trabajador El día del trabajador Pero mañana no es un cumpleaños Sí Sí Pero una cosa no impide la otra Busca En la poesía yo El día El primero de mayo El día del trabajador Y el domingo es el día de la madre Sí Este mismo Sí Sí El día de la madre Tan temprano Sí El primero de mayo El primer domingo de mayo Así de Bueno ¿Qué hacemos con esto? Me parece que leer este poema ¿No? Sí A ver El primero de mayo ¿Qué es lo que está? A ver 81 Sí Trabajina 71 40 años Cabe el día A ver 1 de mayo de 1981 Madrid Hoy De vivir Mi padre Hubiese cumplido 75 años He atentado contra todo Claro Es que Sí, sí Es que es todo el apartado Sí, todo el apartado ¿Hay un poema que se llama así o qué? Tres Un poema concreto Tres No Chiquito ¿Cómo comienza? ¿Qué? Primero de mayo A ver Sí, es este Hay dos Bueno, hay como tres Que llevan la fecha A ver A ver ¿Con quién hace el amor Un hombre que vive encadenado? Ese El otro es Buenos Aires Quedó pequeña en el olvido Reina Pequeña Buenos Aires A ver, el otro Y el otro es Díaz Para recordar todo lo que no se pudo Eso Primero de mayo Es que hay varios Y luego el primero es Tratando de arrancarle a la vida una verdad No es No es No es No es Vale, vale Días para recordar, ¿no? Sí Sí 1 de mayo de 1981, Madrid Hoy también se festeja El Día Internacional del Trabajo Días para recordar todo lo que no se pudo Esos días que los muertos vienen en tropel a preguntar ¿Por qué se lo recuerda? ¿Por qué se lo recuerda? ¿Por qué se lo recuerda? Por qué se lo recuerda Lágrimas para llorar lo que nunca se tuvo Caballos locos Lleguas enloquecidas Deslucidos reflejos de la hoguera donde ardieron las brujas Quieta, paloma, herida Sosiego entrecortado por la verdad Paz con las alas rotas 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 A ver Eh... A ver Y ahora, ¿qué hacemos? Canta, canta Qué interesante Canta la canción, ¿qué ves? Canta Debo ver alguna, pero... Qué mal Canta Elena un tango Canta Elena un tango Canta un tango, Elena Bye, bye, bye Bueno, yo leo mientras el otro Y ya está Mientras deciden qué hacemos 1 de mayo de 1981, Madrid Escribir un poema y hacer el amor son mis únicas preocupaciones ¿Con quién hace el amor un hombre que vive encadenado? ¿Cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad? Hay días que me veo encantando serpientes Lujosas cobras como bandadas de calandrias Cantan sobre mis hombros El repiqueteo constante de mi voz Ha transformado sus entrañas El movimiento reptante de mis labios de marfil Al hablar anula repentinamente sus razones Y yo soy ella Palabras como manos preocupadas Por las más leves movimientos El roce de un cabello con otro cabello Las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos El murmullo de las pieles deslizándose unas sobre otras Anticipan que mis palabras serán tragadas por la noche Ella deja de cantar Y mis labios Y mis labios bordan ahora los silencios Liberada del ruido Ella repta y toma posición de combate Mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel Ella se enternece por el milagro de mis formas Y repta ahora envilecida por la voluptuosidad de sus propios movimientos Y desea besar de toda la belleza Mis labios de marfil Cuando se detiene Es para decir Que todavía no ha comenzado el amor Y recorre mi cuerpo Como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra Y deja que su cuerpo Recuerde en silencio Mis palabras Mira lo que hicimos el año pasado Por el día de la madre El año pasado Hicimos un maratón Por el maratón Por el maratón ¿Se acuerda? Sí, claro Sí Primero de mayo Festivo Día de la madre El domingo 2 de mayo Fiesta en Madrid Festivo Y el día 4 a votar Sí Son y sacamos Bueno, ¿qué? ¿Qué hacen? Bueno ¿Seguimos? ¿El primero de mayo es el día de la madre? Sí, el segundo es el día de la madre No, el domingo Es el primer domingo Es el primer domingo Es el primer domingo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? ¿Eh? Son las 10 y 5 ¿Nos despedimos o seguimos? Bueno Eso Bueno, no sabemos si a despedirnos o a seguir Bueno Muchas gracias Buenas noches Nos vemos el próximo viernes en otra lectura de Laura de Menas ¡Oye, viernes! Sí Muchas gracias